Ramona Rodríguez, directora del CNU, aclaró que las universidades recientemente creadas por la Asamblea Nacional no serán gratuitas debido a que la economía no se los permite. Según Rodríguez, harán una revisión de los aranceles que pagaban los estudiantes. El CNU se ocupa de la atención de ellos para asegurar esa continuidad académica, que los estudiantes continúen con el desarrollo de su clase, conocer cómo están sus itinerarios, pero también cómo está el tema de becas, porque hay también estudiantes que están becados, estudiantes que pagan una cuota mensual, esa diversidad de los pagos porque no hay una tabla única. Entonces nosotros también estamos en función de que se reduzcan esos pagos mensuales de los estudiantes, que haya un pago, porque de hecho se requiere para poder garantizar sostenibilidad de las instituciones, pero que sea un pago que se esté en correspondencia con las condiciones económicas de nuestro país. Y al crearse ya la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza, la que va a acoger lo que antes era la UCATSE, la Universidad Nacional Politécnica, que acoge lo que era la UPOLI, y la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés, que ahí se aglutina todo lo que era, ahí van a estar los estudiantes que antes eran de la UIPA, los estudiantes que antes eran de la UPONIC, de la Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos, la Universidad Paulo Freire. Todos estos estudiantes van a estar en esta universidad. O sea, su identidad ahora, su alma mater es la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés. Hablamos, en este caso hablamos de tres universidades nacionales. La situación económica a nosotros no nos permite decir que van a ser gratuitas 100%, porque tenemos un presupuesto. Ayer nosotros estábamos revisando ya también el presupuesto del Consejo Nacional de Universidades para hacer una reforma y ya pues tener que cada universidad tenga su presupuesto. O sea, van a tener un presupuesto que es el aporte del Estado del 6% y también el aporte que hagan las familias a través de un pago mensual. Las tres nuevas universidades fueron creadas este lunes, con los documentos e infraestructura ocupadas a seis universidades privadas que fueron despojadas de sus personalidades jurídicas la semana pasada. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.